El IPC se situó en enero en la provincia de Pontevedra en el 7%. Esta cifra es superior a la media gallega y la de España, que roza el 6%. El primer mes del año estuvo marcado por el fin de la bonificación a los carburantes y por la supresión y reducción del IVA en algunos alimentos básicos. A pesar de esta medida, el precio de los productos de alimentación continúa subiendo. El Tribunal Supremo ha condenado a 6 años de cárcel al expresidente ejecutivo de la antigua Pescanova. Manuel Fernández de Sousa Faro entrará en prisión por un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales, falsamiento de información económica y financiera y alceamiento de bienes. Además, deberá indemnizar con más de 125 millones de euros a los inversores perjudicados por la quiebra de la pesquera belleza. El Supremo condena también a su mujer como cooperadora necesaria y absuelve a la auditora BDO. Así se cierra el caso cuando están a punto de cumplirse 10 años de la entrada en preconcurso de acreedores de Pescanova. Y esta semana se cumplió un año del naufragio del Villa de Vitancio en Terranova. De los 24 tripulantes, sobrevivieron 3 y solo se pudieron recuperar 9 cadáveres. Las familias de las víctimas continúan reclamando conocer las causas del hundimiento del pesquero, que tenía su base en Vigo. La investigación del accidente continúa abierta con grandes incógnitas pendientes de resolver. Estelantis Vigo suspendió esta semana tres turnos de producción. El miércoles se paró la fabricación del Peugeot 2008 y los sedanes en dos turnos, mientras que el viernes el paro afectó al turno de noche de la línea 1 de montaje. Además, el próximo lunes, 20 de febrero, no habrá actividad en ningún turno de este mismo sistema de producción. Los cortes de tráfico en el túnel de Lepanto han comenzado esta semana y se mantendrán durante al menos un mes. La entrada a la autopista permanecerá cerrada mientras duren las obras de izado de la pasarela del ascensoralo. El plan de tráfico incluye cierres nocturnos en la entrada a la ciudad por Alfonso XIII. Y varias obras de Vigo afrontan su fase final. Las nuevas rampas mecánicas de Gran Vía se prevé que entren en funcionamiento a mediados de marzo. Se están instalando los remates del mobiliario y configurando el funcionamiento de las tintas. En el entorno de Portado Sol también hay avances. La Plaza de la Princesa recuperó los árboles que se retiraron por la reforma de la nueva plaza y el Consello última la reordenación del espacio. Avanza también la reforma de la Plaza Elíptica. Los trabajos se centran en la instalación de las pérgolas. La inauguración está prevista para el 17 de mayo. El aeropuerto de Vigo comienza el 2023 mejorando sus datos. Peinador registró en enero más de 74.000 pasajeros, un 75% más que durante el mismo mes en 2022 y ligeramente superior al 2019. Prácticamente todas las conexiones nacionales que existen actualmente mejoraron sus números. Madrid sigue siendo la ruta más concurrida y Barcelona la que mayor afluencia ganó, hasta un 90% más respecto a 2022. Y el entroido de Vigo se inauguró el viernes con la entronización del Meco y el concierto de Tanshugueiras en la nueva Portado Sol. El concurso de comparsas y carrozas y la recuperación de la carrera de San Silvestre completaron la programación de este fin de semana. La fiesta continúa con actividades infantiles y pasacalles diarios. La despedida llegará el miércoles 22 con el entierro del Meco. La despedida llegará el miércoles 23 con el entierro del Meco.